La chica del clima celebró su cumpleaños 28 este miércoles con agradables sorpresas. Janet García compartió su felicidad en sus redes, primero la felicitaron en la empresa donde labora, en Televisa San Ángel, en el programa Hoy, fue recibida con varios globos por su cumpleaños. Pero la sorpresa, se la llevó más tarde. Roberto Moreno en Texas, México busca evitarlo más denuncian abuso sexual contra juveniles del Veracruz más video. Si, si estoy soltera, confirma Paola Rojas divorció.